1-1 probando 1-1 probando 1-1 probando 1-1 probando 1-1 probando Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, se le escucha. Sí, se escucha. Ok, bueno, vamos a comenzar, ya tenemos el quórum necesario, ¿verdad? Para iniciar, ¿verdad? Bueno, la vez pasada, ¿verdad? Igual, ¿verdad? Tuvimos ese pequeño inconveniente, recuerden pues que nosotros pues hacemos lo posible, somos súper puntuales, pero igual, acá estamos nuevamente, ¿sí? Bueno, para todos pues igual tengan muy buenas noches. Yo sé que se van incorporando, ¿verdad? Algunos compañeros en el trabajo, en los estudios, otros compañeros van pues de camino a casa, pero igual. Tenemos un compromiso, ¿verdad? Para resolver, para crear innovación, para adquirir ese valioso conocimiento. Y bueno, vamos a comenzar por acá con la parte de la asistencia, ¿sí? Voy a ir mencionándolos y por favor igual me confirman, ¿verdad? Permítame, ¿verdad? Permítame, ¿verdad? Permítame, me confirman si están los compañeros para... Igual, voy a activar los micrófonos, pero traten de maneras de... Para que me escuchen, permítame, me piden, sí, va. Bueno, ahí dice que ya, pueden activar los micrófonos, ¿ok? Dice que no les permite hablar, permítame. Y ahora, revise. Puedan activar los micrófonos, confírmeme por favor en el chat, permítame. Ok, ya voy a activarlo, ¿verdad? Permítame. Estoy configurando, pero ahorita la reviso. Vale, ahora sí ya han de poder todos, ¿verdad? Prueben. ¿Aquí un micrófono? Sí, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. Va, ahora ustedes, en lo que paso lista, igual, ¿verdad? Lo pueden mutear por el momento, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, comenzamos por acá. Alex Ademir Rodríguez Martínez, ¿se encuentra por acá? Presente, licenciado. Ok. Andrea Sofía Castro Ibarra. Andrea Sofía Castro Ibarra. No, no se encuentra. Viene en camino. Vamos a ver. Sí, aquí, ahí está, dice la compañera. Ok. Ángela Victoria Monterrosa Morán. Ángela Victoria Monterrosa Morán. Ok. Claudia Ivania Salazar Argueta. Claudia Ivania Salazar Argueta. Ok. Daisy Marisela Domínguez. Ok, Claudia, ya la vi por ahí. Daisy Marisela Domínguez. No la visualizo. Ah, aquí, ahí está la compañera. A ver, puede activar el micrófono, compañera. Sí. Pruebe. No me deja activar el micrófono. Sí. Qué raro, permítame. Sí, se puede activar. Ok. Ah, pues, creo que se falla de su conexión, porque aquí ya les di a todos para que tienen micrófono. ¿Sí? Bye. Edwin Daniel Aldana Ramírez. Edwin Daniel Aldana Ramírez. Ok. Ya lo vi por acá. Ya le tenés lista. Elba Raquel Munguía de Ramírez. Elba Raquel Munguía de Ramírez. Sí. Ok. Bueno, los que ya pasaron, me pueden bajar la mano, por favor. Franklin Josué Ortiz Benítez. Franklin Josué Ortiz Benítez. Presente, licenciado. Ah, ok. Ok, excelente, permítame. Solo quiero revisar lo de los micrófonos de los compañeros nuevamente. Bueno. Buenas noches, ahora sí se puede. Va. Bueno, buenas noches. Ahora sí, también, buenas noches. Buenas noches, ahora también puedo. Ah. Buenas noches. Hoy sí se puede. Ok. Entonces, ahí siléncio para mí, entran ustedes mismos, vean. Si no lo están ocupando, siléncio. Para que ya se los active, es que algo en la configuración estaba aquí fallando, pero ya estuvo. Vaya, vamos con Gabriela Elizabeth Martínez Bojorquez. Gabriel Elizabeth Martínez Bojorquez, ok. Vamos con Gloria Isabel Peña de Meléndez. Gloria Isabel Peña de Meléndez. Buenas noches, presentes. Vaya, excelente. Geisel Alexandra Meléndez Cardona. Geisel Alexandra. Buenas noches, presente. Ok. Hugo Armando Rosales Peraza. Presente. Ok. Idalia Margarita López Argueta. Idalia Margarita López Argueta. Presente. Ok. Jaime Salvador Hueso Elías. Jaime Salvador Hueso Elías. Por ahí lo vi, creo que sí. Presente. Buenas noches a todos. Ok, excelente. José Alexis Rodríguez Hernández. José Alexis Rodríguez Hernández. Por aquí, Nick. Vaya, ya le tomamos listo por acá. Kenia Emperatriz Méndez Hernández. Presente. Ok. Silencio de micrófono, por favor, compañeros. Si ya pasaron. Kimber Elizabeth Lemus Ocampo. Presente. Ok. María Rosibel Hernández Benítez. Sí. Buenas noches, presente. Ok. Melisa Abigail Hernández Sosa. Melisa Abigail Hernández Sosa. Ok. Sara Patricia Barrios Carvalho. Buenas noches, presente. Ok. Daniel Concepción Sánchez de Cruz. Presente. Ok. Permítanme. ¿Yarixa Marbella Torres Urbina? ¿Yarixa Marbella Torres Urbina? ¿Yarixa Marbella Torres Urbina? Daisy, si nos puede compartir, puede activar su micrófono, compañera. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Hola, buenas noches. Muy bien aquí. Ya de nuevo. Aprendiendo. Algo nuevo que nos trae. Este, lo que aprendimos fue sobre la tipografía y los colores, los cuales tenemos que saber implementarlo de una manera eficiente y eficaz para transmitir lo que queremos lograr, el impacto de nuestra marca. Ok. Excelente. Bueno, compañera Claudia Ivania Salazar, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué estuvimos haciendo o practicando en la semana, el día jueves específicamente? ¿Se recuerda? Hola, compañera Claudia. Creo que puede activar su micrófono. Adelante. ¿Nos escuchan? Bueno, creo que está fallando por ahí. Bueno, entonces, estuvimos hablando de las tipografías. Estuvimos hablando de los colores. ¿Por qué es importante esto? Porque recuerden que una marca, un negocio, tiene que tener una identidad visual, ¿sí? ¿A qué me refiero? Algo que lo identifique, ¿sí? Eso en psicología se le llama un arquetipo, ¿sí? Entonces, las mejores marcas, negocios, empresas, proyectos, crean una identidad. Las personas dicen, ah, ya sé quiénes son, porque llevan el color azul, el color rosa, el color blanco, el color tal. Entonces, nosotros creamos ciertos recuerdos, ¿sí? Creamos ciertas percepciones. Creamos también emociones, sentimientos. Entonces, en ese orden de ideas, Instagram se vuelve como una herramienta para llegar a esos nichos especializados, para ser dinámicos, para tener la parte estratégica. Recuerden que los contenidos, yo se los decía en unas sesiones, son relaciones públicas, es comunicación. Entonces, si usted no puede comunicar lo que hace, o si usted no genera confianza digital, va a ser muy difícil que las personas le compren, ¿sí? Si usted va con una cara bien seria, las personas les va a dar miedo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es nuestro instinto, ¿sí? Entonces, si yo miro un perfil todo serio, ¿verdad? Y todo así, ¿verdad? Bien cuadrado, las personas les dan miedo, ¿sí? Las personas se hacen una autoimagen o hacen una proyección de esa persona, como es, según su aspecto físico, lastimosamente, pues así es la naturaleza humana, ¿sí? No lastimosamente, que así es verdad, ¿sí? Entonces, a nosotros nos genera confianza ciertas personas, ciertas expresiones faciales, ciertas características, ¿sí? Bueno, por acá voy a proyectar pantalla y me avisan si visualizan. Va a tardarse un momento y me confirma, ¿sí? Sí, se ve. Sí, se ve. Entonces, bueno, entonces estamos en lo que es en el curso, ¿verdad? Por acá, permítame, se va como por acá unas cosas. Estamos en el curso, pues, de Instagram, ¿sí? El curso se llama Creación de Contenido y Edición para Instagram Stories. Entonces, ¿por qué este tema, sí? O ¿por qué este curso? Porque ahora, como les digo, las redes sociales están reemplazando las tiendas físicas. O las están complementando. Complementando, me refiero a que se está creando un nuevo comercio, un nuevo epicentro digital de hacer negocios. Entonces, las empresas, negocios, proyectos que no se vayan ambientando lo digital, pues, les van a ir comiendo el mandado, así como decimos a buen salvadoreño, ¿sí? Entonces, esto, ahora, pues, estamos en la sesión, permítame, en acá. Creación de transiciones suaves entre diapositivas, ¿sí? Vamos a empezar, quizás, con un poco, ¿verdad? Antes de entrar en materia, vamos por acá, en la unidad 3, permítame. Esta es la unidad 2. Vamos a la unidad 3, por acá, ya casi aquí está, ¿sí? Entonces, la unidad se llama edición avanzada de Instagram Story, ¿sí? ¿Me escuchan bien? ¿Sí? ¿Daisy? ¿Me escuchan? Sí. Sí, se escuchan. Entonces, como les reitero, la unidad 3 es edición avanzada de Instagram Story. Entonces, pero, más allá de la edición, también va la parte de planificación, la parte de hacer estrategia, ¿sí? Las estrategias, nosotros, desde el punto de vista de marketing, desde el punto de vista de datos, lo vemos como un objetivo casi que general, ¿sí? Algo general, por ejemplo, la estrategia, por ejemplo, de Claudia puede ser vender 100 dólares, vender 50 dólares de mercancía, ¿sí? Entonces, la estrategia puede ser un conjunto general de acciones, ¿sí? Pero, más allá de hacer la planificación, tenemos las tácticas, ¿ok? El conjunto de tácticas nos hace como la estrategia cumplir, ¿a qué me refiero? En puntos prácticos, ¿sí? Entonces, una táctica puede ser que para vender en Instagram Story, por ejemplo, los domingos, el 15 de, dos días antes del 15 de, o los días de pago, que pagan empleados públicos, gobierno, yo digo, yo me voy a adelantar o voy a planificar, mi táctica es vender dos días antes de la fecha de pago. Y eso lo hacen publicistas de Instagram, influencer, tiktoker, o sea, lo hacen, ¿sí? Pero, recuerden que ustedes, verdad, o todos nos aburrimos rápido, ¿sí? Eso es algo de naturaleza, ¿sí? Si ustedes miran, si yo estoy, bla, 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 la mente o el cuerpo se duerme, ¿sí? Porque yo estoy solo en un solo lugar, ¿sí? Si ustedes miran, yo puedo jugar, vea, con las manos, les digo acá, de repente les hago acá, y de repente les hago así, entonces, eso es dinamismo. Entonces, mi táctica es mantenerlos despiertos para que no se duerman, ¿sí? En la clase, pero más allá de eso, es darle la practicidad, ¿sí? Darles las herramientas que ustedes van a necesitar en el mercado, ¿sí? Recuerden que el mercado, les decía en una clase, es como un mar donde ocurre comercio, ¿sí? Muchas de las estrategias que se hacen en redes sociales quedan, son superficiales, me refiero a lo que nosotros entendemos del mercado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, ahorita en El Salvador está de moda mandar los productos a domicilio. Entonces, usted ya no necesita una oficina a pagar en el escalón, una oficina, por ejemplo, en la flor blanca, en antiguo. Ahora, con Instagram, con TikTok y con otras herramientas, pero en este caso, Instagram Story, usted puede hacer el negocio en un ratito, ¿sí? Le puede decir, hola, compañero, hola, estimado, estimados compañeros. Pero, si nosotros le apostamos a eso, como le digo, nuestros negocios van a cambiar, ¿sí? Pero para que exista un cambio exterior, un cambio en el plano material o cristalicemos eso, tiene que haber un cambio interior, ¿ok? Pero, si nosotros nos enfocamos solo en hacer cambios, ¿verdad? Pero, también tenemos que ver la realidad, ¿a qué me refiero, sí? Entonces, las transiciones, ¿verdad? Visualizan Google, ¿sí? Sí, afirmativo. Ok, entonces, un video tiene una transición, ¿sí? Un video está formado por diferentes etapas, ¿sí? Quizás, permítame, solo que voy a cargar por acá la pizarra, voy a cerrar chat GPT. Aquí lo tengo abierto, permítame. Ok, y quiero que hagamos algo importante, ¿sí? Entonces, les quiero enseñar la parte como yo lo aprendí, ¿sí? Lo aprendí de grandes publicistas, ¿verdad? No me crean a mí, ¿verdad? Sino que lo vamos a hacer estratégico, ¿ok? ¿Visualiza mi pizarra? Sí, ese se visualiza. Ok, entonces, imagínense que una historia es, vamos a poner, story. Es una historia, ¿sí? Una historia, si ustedes lo visualizan, es un conjunto de emociones, sentimientos, reacciones, procesos químicos energéticos en su sistema nervioso, en su cuerpo, en su biología, pero si nosotros queremos causar, no un impacto, causar una reacción natural en la persona, entonces, esta es una reacción, vea, que yo estoy causando con esto. Este es un fade out y un fade in, ¿sí? Ya voy a explicarles eso. Pero, si yo quiero causar una emoción en ustedes, por ejemplo, miren esto, ¿qué estoy haciendo? Este es un, o sea, estoy activando un proceso, o sea, una reacción en ustedes, ¿sí? Pero, en publicidad, tenemos esto. Imagínense que, aquí voy a colocar, story. Voy a colocar story. Entonces, esto es lo que sucede a nivel metafórico, a nivel de las personas, cuando nos visualizan el contenido, o con las personas que visualizan el contenido, ¿sí? Entonces, permítanme, voy a poner esto por acá. Entonces, acá dice, las transiciones efectivas contribuyen a una experiencia visual agradable, ¿sí? Lo primero que tenemos que comprender, como les digo, esto es estrategia verde, ¿sí? Entonces, las personas comunes hacen esto, ¿sí? Visualizan lo que acabo de dibujar, ¿sí? Sí. Vale. Entonces, esto es como un osciloscopio, ¿sí? Por ejemplo, las compañeras que estudian medicina, ¿verdad? Hay saber del osciloscopio. Pero, nosotros vamos midiendo la frecuencia cardíaca, midiendo la frecuencia de las emociones. Entonces, o sea, por ejemplo, una story, o unas publicaciones, o un video, o un diseño gráfico que lleve esta línea. Por ejemplo, yo puedo hacer así, por ejemplo. Les voy a explicar como en la parte práctica, para que me comprendan con la voz. Por ejemplo, yo les puedo decir, buenas tardes, compañeros, bienvenidos al curso de Instagram Story. ¿Cómo han estado? ¿Ustedes bien? Yo también. Gracias. Ah, qué bonito. Ok. Bueno, vamos a comenzar la clase. Espero que no se aburran y que no les des sueño. Gracias. Entonces, si ustedes miran, yo he mantenido una frecuencia, ¿sí? He mantenido como así, lineal, ¿sí? Entonces, ese estilo, no es que no venda, sino que es lo tradicional, ¿sí? Adelante, Andrea, con mucho gusto, dígame, cuéntenme. De hecho, con eso de la frecuencia que usted acaba de hacer, así como con la voz, también lo podemos virtualizar con las notas de voz de WhatsApp, que si se da cuenta, ahí las líneas, pues, expresan como la tonalidad y la velocidad de la voz que también lleva. Ahora, correcto, eso es importante, pero en la parte estratégica, yo como digo, esto lo aprendí de grandes publicistas, de renombre, y ya les voy a decir, bueno. Entonces, cuando hablamos de transiciones, estamos hablando de generar picos altos y bajos. Entonces, ahora les voy a explicar quizás la otra forma, ¿sí? Esta es la forma correcta, lo que nosotros tenemos que generar en nuestra audiencia, en nuestro público, en nuestros colaboradores, clientes, ¿sí? Y así, entonces, esto, por ejemplo, alguien me puede decir, ay, que el profe, a ver, hoy sí, sí vino con todo, a ver qué le agarró el profe. No, es marketing, es neuromarketing. Esto, por ejemplo, ustedes, yo sé que más de alguno del 80, 70% van a la iglesia, o van a, han ido a algún culto, algún lugar donde están predicando. Entonces, de repente el pastor empieza, pa, 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 ta, 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 y después sube, baja. Entonces, él sabe cómo se mueven esas frecuencias, ¿sí? Pero, en términos de las transiciones, las transiciones dicen que tienen que tener continuidad, interés visual. Dicen que tienen que tener un fade out y un fade in. Un fade out es algo que va subiendo y un fade in, perdón, un fade in es algo que va subiendo y un fade out es algo que va bajando, ¿sí? Ya voy a explicar eso en términos prácticos. Pero, por ejemplo, en términos de la voz, en una story, por ejemplo, yo puedo comenzar diciendo, estimados compañeros, bienvenidos a un curso más de Instagram Story. En esta oportunidad estamos con nuestra amiga La Pizarra. Imagínese usted, porque van a aprender los fundamentos, las estrategias para una nueva economía subdigital en El Salvador. Entonces, prepárense y forma parte de nuestra historia. Entonces, si ustedes miran, voy bajando, subiendo. Entonces, ustedes, cuando estén haciendo, editando stories, hagan cuenta que, si bien es cierto, la voz es importante, pero hay dos tipos de historias que se pueden contar. Una historia es con la voz y otra historia es visualmente. Por ejemplo, si ustedes ven unos videos, por ejemplo, de música puertorriqueña, por decirlo. Entonces, de repente, meten un flash. De repente, eso activa. Es como un activador. Se le llama a eso como tipo, permítanme, se llaman trigger. ¿Sí? Los trigger, yo sé que no es trigger, vale, Winnie Pugger. No, son triggers. ¿Qué es un trigger? Trigger, están los triggers mentales, ¿sí? Un trigger es un detonador, ¿sí? Pug, así veo. Es algo inconsciente o consciente que le hace activarse. En su mente se activa, ¿sí? Un trigger, por ejemplo, vamos a ver si le ponemos ejemplo. Entonces, esto se ocupa, esto es lo que hace las transiciones, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo decir, estás cansado, tienes poco dinero, toma agua cristal cuando la sed está al límite en San Salvador. Entonces, yo estoy casi que activando con palabras claves detonadores para que ustedes compren, ¿sí? Esto ya es algo avanzado, ¿sí? ¿Por qué se los enseño? Porque esto es lo que está dando pisto a nivel global. No es algo que, o sea, el profe hoy vino a hablarnos de Tiger Bay y de Winnie Pooh. No, son triggers. Trigger mentales. También tenemos los triggers espíritu. ¿Sí? Entonces, son dos conceptos, son detonadores de cambios, de tomar decisiones, ¿ok? Pero, en término, ya volviendo aquí al punto, permítanme. Nosotros tenemos que hacer las transiciones, ¿sí? Entonces, una transición, por ejemplo, vamos a ver, transiciones, ejemplos. Una transición son efectos. Entonces, una transición son, cuando nos referimos a una transición suave, es algo que se tiene que complementar, ¿ok? Y acá también tenemos, dice, el estilo, ¿sí? Cuando hablamos de estilo, estamos hablando de esto, ¿verdad? Entonces, usted puede hacer este mismo efecto con la voz, pero lo puede hacer con visuales, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo decir, ah, esta publicidad me encanta porque de repente, por ejemplo, está un niño corriendo y de repente está jugando en internet. De repente hubo un flachazo y flux, un efecto. Entonces, las historias llevan, por lo general, eso, ¿sí? Pero, por ejemplo, permítanme, voy a ver si cargo por acá. Permítanme. Voy a cargar el Sony Vegas para mostrarles, ojalá que me lo cargue. Entonces, recuerden eso, que esos detonadores, las transiciones, por ejemplo, una transición puede ser, ¿sí? Puede ser, como el Fawa de Kung Fu Panda, no. Entonces, eso despierta la mente, despierta al espectador. Entonces, cuando nosotros hacemos pulsidad en esas Instagram Stories, estamos haciendo un contenido así, miren, arriba, abajo, arriba, abajo, zigzag. Es como, incluso en música, les cuento que hay detonadores para que las emociones, por ejemplo, suban, bajan. Los sentimientos, los perciba usted, lo que está transmitiendo una persona. Permítanme. Me está cargando por acá el programa, ojalá que me lo cargue, espero que sí. Bueno, ahorita proyecto nuevamente. Y me confirman, por favor, si visualizan, ¿verdad? ¿Sí? ¿Visualizan mi pantalla? ¿Zul? Sí. Ok. Sí. Perfecto. Si ustedes vieron, hice un trigger, ¿verdad? ¿Sí? Un detonador para que ustedes se despertaran. No lo sintieron bien. Vale. Entonces, cuando estamos hablando de las transiciones, por ejemplo, este es un video, sé lo que le he quitado el sonido, ¿sí? Este es un video, si ustedes visualizan, perdón. Un video, ¿verdad? Que no tiene edición, ¿sí? Si ustedes visualizan, perdón. Voy a poner un borrador, o tal. ¿Sí? Visualice, ahí tiene, miren. Entonces, yo quiero, por ejemplo, hacer una transición suave. Voy a hacer esto, miren. Este es como el archivo, ¿verdad? ¿Sí? Si ustedes miran, pues lo puedo manipular, ¿verdad? Este es un programa que se llama Sony Vegas Pro. Pero, recuerden que ahora hay programas de edición más fáciles que esto, ¿verdad? Para que no se compliquen la vida. Y les puede servir, ¿ok? Pero, en edición, por ejemplo, hay principios generales, ¿verdad? Le doy cortar, ¿sí? Le voy a dar cortar, miren. Tengo dos archivos diferentes, ¿sí? Cuando en el manual dice que un fade out, un fade in, es esto, miren. Es eso, como una montañita que va subiendo, ¿sí? Si ustedes miran, le voy a dar play, miren. Le voy a dar play, miren. Miren cómo va subiendo, ¿verdad? Ahorita va lento, ¿verdad? Porque, o sea, lo hice muy alargado, el fade in, ¿sí? El fade in es como va subiendo, ¿sí? Va subiendo, ¿sí? Y visualice, poco a poco va la transparencia, ¿sí? Ese es un fade in, ¿sí? Y el fade out es la antítesis o lo contrario, ¿verdad? ¿Sí? Es como va disminuyendo, ¿sí? Si ustedes miran, aquí por el tiempo lo voy adelantando. Este es un fade in, ¿sí? Entonces, cuando unimos dos pedacitos, ¿verdad? De video. Como les digo, yo antes editaba video, pero ya. Hoy poco, ¿verdad? Entonces, si yo quiero unir esto y quiero que tenga una transición suave, entonces pongo do fade in, ¿verdad? ¿Sí? Miren. Si usted visualiza, ¿verdad? Miren. Y aquí va a ser la transición, miren. Ahí, tal vez no se va a sentir de golpe, pero miren. A esa transición, ahorita porque estoy transmitiendo, se ve un poco lento, ¿verdad? ¿Sí? Pero, a eso se le llama una transición suave, ¿sí? Pero, recuerden, miren. O sea, esto, o sea, es un mundo, ¿verdad? Pero vamos a ver por acá, ¿verdad? Aquí tengo yo Sony Vega, ¿verdad? Visualiza mi Sony Vega, ¿sí? Se visualiza. Hola. Ok. Bye. Entonces, acá, recuerden que yo siempre les he dicho, no vamos a inventar la rueda. Vamos a ver, hacer que la rueda gire mejor. Entonces, cuando editemos videos para Instagram, Story, nosotros tenemos que poner esos triggers. Tenemos que poner esas, o sea, esas variaciones de esas emociones, esos sentimientos que se activen, ¿sí? Como esos flashazos, vamos. ¿Sí? Entonces, eso vamos a hacer ahorita, ¿bien? Entonces, acá me voy a la sección de ediciones, ¿verdad? Creo que está por acá. Sí, por acá. Entonces, edición, ¿verdad? ¿Verdad? Y acá me voy a transiciones, ¿verdad? Si usted visualiza, este es un programa, pues ya trae su paquete de efectos, miren, efectos visuales, transiciones. Y acá yo me voy a poner, por ejemplo, vamos a ver, una que me gusta es esta, miren. Disolvente, ¿verdad? Es como un fade out con un flash. Y para yo poner un efecto, lo que hago es selecciono el lugar donde lo voy a colocar, ¿verdad? Y lo tengo que poner al inicio o al final de la edición. Pero esto es el Sony Vegas, ¿sí? Esta es la lógica de edición de Sony Vegas, que es un programa mítico, milenario, sí. Pero funciona. A mí me gusta todavía. Este incluso lo ocupan en televisión y radio. Entonces, si ustedes miran, ¿verdad? Puedo modificar los efectos, pero ahorita por cuestiones de tiempo, ¿sí? Ahora, yo quiero ver si ese efecto, esa transición, se colocó en el pequeño bloque de video. Vamos a ver. Si ustedes miran, ¿verdad? Creo que no se aplicó como debería. Vamos a ver. Vamos a ver el efecto. Se miró. No, no me gustó. Pero vamos a probar otro, ¿sí? Entonces, vamos a ver este, ¿verdad? Un flash, ¿sí? Entonces, acá dice, lo puedo configurar. ¿Qué quiere decir? Que lo puedo calibrar. Le puedo dar más, le puedo dar menos. Pero cuando estamos hablando de transiciones, ¿verdad? Tenemos que probar, ¿verdad? Prueba y error, ¿sí? Si ustedes miran ese flash, como si vengo del futuro, miren. Como si vengo de... ¿Sí? De tundera, ¿verdad? Como los tundercats, miren. Entonces, miren eso. Miren ese flash. Es suave, miren. ¿Sí? ¿Ya lo visualizaron? Ya me teletransporté, ¿verdad? Año 2050, ¿ok? Entonces, acá. ¿Sí? Entonces, esto, como les digo, no es algo guau. O sea, no. Es básico, tal vez. Para los compañeros. Pero ustedes lo tienen que saber. Porque el curso está enfocado en que ustedes sean los que gestionan este conocimiento. O sea, no es algo difícil. Pero, o sea, es de arrastrar. De poner, de usar la lógica. ¿Sí? Vamos a ver este otro efecto. Miren eso. Súper, miren. Como si vengo, ¿verdad? De acción, ¿verdad? Del sol, ¿verdad? ¿Sí? Ya vieron. ¿Sí? Miren esa transición. Súper. Pero, si yo soy rebelde, ¿verdad? Así como dicen, ¿verdad? Como en la canción, ¿verdad? Entonces, yo lo que hago es, miren, cortar los pedacitos de video. Porque yo quiero hacer dinámico. ¿Sí? Yo quiero que la gente diga, increíble el contenido. Entonces, lógicamente, esto, el audio lo puede poner aquí abajo. Pero, la clase ahora, pues, es enseñarle las transiciones, ¿verdad? ¿Sí? Unas transiciones suaves. Vaya. Vamos a ponerle efectos. Ahorita yo he parametrizado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco bloques. ¿Sí? Para la demostración. La idea es darles o inspirarlos, ¿verdad? Este programa lo pueden encontrar en internet. Pueden comprar una licencia. Ocupar un portable. Y, por ejemplo, vamos a ver un efecto que me guste. Permítame. Este no me gusta. Quiero ver. Permítame. Vamos a ver. Esta estrella, miren. Vamos a poner esta estrella, miren. Lo que hago yo, miren. En el pedacito del video donde lo quiero sincronizar. Lo voy a colocar acá, miren. En la esquina, miren. Para que lo agarre. ¿Sí? Y vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver el segundo bloqueo. El segundo clúster. ¿Sí? Visualice. Y acá le voy a poner un corazón, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Corazón. Conciencia de la razón. ¿Sí? Entonces, así es el significado. Entonces, ahora voy a unir los dos bloques, ¿verdad? Y lo voy a hacer el barrido, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a ver el barrido de acción del sol, miren. Y vamos a ver el otro. Miren. Eso. Esas transiciones usted genera como la gente está durmiendo. ¿Sí? Entonces, eso le activa. Le activa el sentido y hace que es como un gatito con un cordel que se va guiando. ¿Sí? Entonces, esas sensaciones, esos sentimientos, esos procesos químicos, energéticos, en la biología de su colaborador, de su cliente, de su espectador, de su comunidad, usted lo puede realizar. ¿Sí? No es algo imposible. No. Pero lleva planificación. ¿Sí? Vale. Si usted va. Vamos a poner otro por acá. Vamos a ver. Efecto cruce. Vamos a ver. Este me gusta. Este está bonito. Es como un efecto difuminador, algo así, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a ver la difuminación, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Sí. Solo que le voy a poner otro efecto por acá. Y usted mira, ahorita hemos puesto dos, como cuatro o cinco efectos hemos puesto. Vamos a ver el cruce, mire. Ya se mire dinámico, ¿sí? Ahora vamos a poner otra transición. Vamos a ver esta de espiral. Esta, no sé, se mira muy infantil. Vamos a ver esto. Vamos a probar. Si nos gusta el efecto. Como le digo, esto, cada cosa se puede mejorar, ¿verdad? Ahorita, como es una demostración, ¿verdad? Solo quiero como... ¿Sí? Visualicen. Esa, ese parece casi un viaje, mire, dimensional, mire. Flux, 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 flux. Vamos a ver una canción. Flux, 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 flux. Un demboga, tipo dominicano. Entonces, esto es lo que ustedes tienen que ser dinámicos en edición, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto, la gente tiene que crear esa identidad visual. Usted dice, ah, me gustan los colores pastel, me gustan los colores turquesa, los colores suaves, los colores que aquí. Pero, recuerden que esto es improvisado lo que les estoy haciendo, ¿sí? Para que ustedes miren que todos pueden ser creativos. Incluso decía Akiro Morataya, ¿verdad? Fundador de Sony. Todos tienen capacidad creativa. Solo que pocos saben cómo aprovecharla. ¿Qué quiere decir? Que aprovechar su capacidad creativa, si ustedes quieren vender, no tienen que contratar a un externo. Ustedes pueden comenzar haciendo sus pininos, ¿sí? Yo comencé haciendo pinino. Me recuerdo que estuve en un canal de televisión trabajando como editor, como asistente de productor. Y les digo, o sea, aquí hacían los programas sencillos. No les ponía, estos mismos efectos les colocaban. Y estos mismos efectos siguen válidos para las redes sociales. Para videos en Instagram, en Story, para Facebook, para otras redes sociales. Y ahora vamos a colocar cómo quedó, ¿sí? ¿Cómo quedó? Miren. Permítanme. ¿Sí? Visualice. Esas transiciones suaves, ¿verdad? Son las que habla del manual, ¿verdad? Ahorita, como les digo, yo les quiero enseñar la praxis. No quiero, pues, que se aburran, ¿verdad? Ahorita, ¿verdad? Por cuestiones de tiempo, ¿sí? Ok. Y si usted visualiza, ¿sí? Y acá voy a hacer un fade-out para que se vaya difuminando. Miren. Eso es. Esa difuminación. Se va, se va, se va. Se fue. Se va, se va, se va. Vale. Entonces, eso es lo que todos aspiramos a hacer, ¿sí? Pero, vamos a ver qué dice el manual. Voy a volver a compartir. Espérenme. Voy a cerrar por acá. Voy a cerrar esto. Porque la cosa es la práctica y la planificación, ¿sí? Vamos a ver qué más dice el manual. Entonces, volvemos a la clase, ¿sí? ¿Preguntas? ¿Quién tiene preguntas? Dice, nos pueden compartir el link de la aplicación. Se llama Sony, Sony Vegas Pro 13. Adelante, compañero. Dígame, ¿en qué le puedo servir? Buenas noches, Nick. Disculpe. Tengo dudas porque estamos viendo todo esto de las historias y todo lo que tienen que llevar, ¿verdad? Correcto. O yo no escuché bien, pero no recuerdo el tamaño que tienen que tener. Porque, como todas las redes sociales, cada publicación lleva un tamaño, ¿verdad? Y no sé si tendrá alguna aplicación. Al final, Instagram es más para uso telefónico que computadora, ¿verdad? Entonces, no sé si tendrá, así como este programa de Sony, no tendrá alguna aplicación que tenga los mismos usos, pero en el teléfono. Ok. Adelante, compañera Andrea, Sofía. Solo como para aclararle ahí al compañero. Bueno, de hecho, la aplicación de Canva ya le trae como el tamaño predeterminado, que son 1,080 de ancho por 1,920 de alto. Para el uso de la celula. Ok. Entonces, ahí sí, me gustaría acotar, ¿verdad, compañero? Así como dice la compañera, Canva le da ya algunas cosas predeterminadas, ¿sí? Pero, lo que puede hacer usted, ¿verdad? Es que en las redes sociales, ¿verdad? Por ejemplo, acá nos da los tamaños, ¿verdad? ¿Sí? Yo ahorita no me lo sé de memoria, les soy súper sincero, ¿sí? Pero, para las Instagram de historia, ¿verdad? Acá están los tamaños en pixeles. Lo que hacemos nosotros es configurar en esos tamaños y probar, ¿sí? Entonces, y con respecto a la otra recomendación, está una aplicación Capcom, pero, man. Esta es súper, es casi igual a Sony Vegas, pero, es aplicación en su teléfono, ¿sí? Capcom, ajá, dice Hugo Armando, dice que es bastante fácil de utilizar y hacer las transiciones. Correcto, compañero. Entonces, esta aplicación es la más recomendable para que usted se quite el miedo, para que usted viva su propia experiencia. Y recuerden eso, que hacer Instagram Story es ser creativo, pero para ser creativo, usted tiene que saber con qué recursos cuenta, ¿sí? Entonces, esas serían las recomendaciones, compañero. Sí, me comprendió. Hola. Dígale. Me comprendió, ¿sí? Me captó la idea. Sí, 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 yo le, yo le, de hecho, pues, como dice la compañera, pues, y para, gracias por la aclaración que ella hizo, aunque no era la situación, pero Canva, pues, como todas las aplicaciones, ya están todos los definidos, pero yo hice la consulta, pues, para tener un parámetro y poderlas ir haciendo directamente en el programa que usted decía. Sí. De igual manera, el Capcom sí es otro, pero también tiene su par de situaciones con lo que son, con los permisos a la hora de utilizarlo. Tiene muchos, muchos beneficios, pero también ha tenido un par de fallos de seguridad. Entonces, son situaciones que hay que contemplar, ¿vea? Por eso es que yo le preguntaba a usted, en su experiencia, si usted había alguna aplicación que nos pudiera dar. Sí, sí, yo ocupo, como le digo, Sony Vegas, After Effects, ocupo otros programas, ¿verdad? Para, para hacer así efecto, y las aplicaciones, sí, nos ayudan, pero, como le digo a usted, con lo que se sienta cómodo, compañero, yo, como le digo, en Sony Vegas hago cosas básicas, pero, si usted lo quiere hacer más avanzado, combine varios programas. Por ejemplo, cuando termine el render de una, de un video, pásenlo a otro programa, y así, lo pasa en tres programas, y ya le quedan todas las transiciones de, de los tres programas, ¿sí? Pero, como le digo, ahí usted haga su fórmula, y las dimensiones, pues, acá, ¿verdad? Acá las puede obtener, ¿verdad? Aquí se lo pone Instagram Story, dimensiones, o tamaños, entonces, ahí le van a aparecer, ¿sí? Y, como le digo, esto es ser creativo, pero también es ser estratégico, ¿sí? ¿Ok? Vale. ¿No hay preguntas? ¿O alguna otra pregunta adicional? No. Ok. Alex, muchas gracias. Ok. Como les decía, ¿verdad? Volviendo al orden de idea, ¿verdad? Vamos por acá, estamos en sintonía, ¿sí? Entonces, para que usted tenga interés, o sea, el interés visual, ¿sí? Entonces, recuerde que las personas tienen una memoria de corto plazo, una memoria de largo plazo. Entonces, la memoria de corto plazo va combinado con algunas cositas, ¿sí? Que llame la atención. A veces la gente no quiere estudiar, pero lo que sí quiere es divertirse, ¿sí? Entonces, tampoco yo les digo que sean payasos. No, sean personas alegres, sean positivistas, sean personas que cuenten, o sea, su historia, de lo que pasa en alguna, algún chiste, alguna broma, pero las redes sociales son eso, ¿sí? Son una conferencia de prensa a nivel global, ¿sí? Pero recuerden que hacer redes sociales, ser influencer, tener un negocio, no solo es vender, sino que también es cuidarse, ¿sí? Así como en la calle, ¿verdad? Ahora, pues ya hay un ambiente bastante seguro, pero las redes sociales es un mundo de gente que también anda con malas intenciones. Incluso, eh, yo doy recomendaciones de ciberseguridad, activen la autenticación de dos pasos, activen los códigos de seguridad, ya sea si tienen su correo, en su Instagram, activen, eh, quiero ver, eh, la parte de, sincronice con un número telefónico sus cuentas. ¿Por qué les digo esto? Porque el día de mañana, recuerden, son activos digitales que tenemos nosotros en empresas, en proveedores de terceros. Entonces, ese activo digital, si pasa algo, pues se borra, simplemente, pero eso, pues ya va cambiando con la blockchain, con la web3, que quiere decir que nuestros activos van a permanecer en nuestros contratos inteligentes, en nuestra wallet, pero ese es otro cambio de era, ¿verdad? Que viene en los próximos años, esperamos que puedan vivir esas experiencias, pero ese es el punto, ¿sí? Si nosotros queremos hacer transiciones suaves, ocupa en Capcom, Sony Vegas, After Effects, con el programa que se sientan cómodos, ¿sí? Si yo quiero hacer un fade out, un fade i, lo puede hacer en Capcom, lo puede hacer en Sony Vegas, eh, la parte dice deslizar para cambiar de una dispositiva a otra, lo que crea un movimiento lateral agradable. Lo puede hacer, lo puede hacer, pero recuerden que algunos programas, pues ya traen su maqueta de efectos, ¿sí? Su maqueta de transiciones. Si ven Sony Vegas, uh, se va a aburrir de tanto hacer transiciones. El zoom son los acercamientos, ¿verdad? Lo, también, cuando se hacen alejamientos, también, ¿sí? Luego, el slide dice, son las diapositivas, como si estuviera pasando una página. Entonces, esos sonidos, eso usted lo puede hacer manualmente, pero los puede incorporar en Sony Vegas, ¿sí? La coherencia, yo le llamo esta palabra concordancia, ¿sí? Concordancia, por ejemplo, los colores no tienen que ir colores muy chillantes, pero tampoco colores muy suaves, los tamaños tienen que ir equilibrados, y el ritmo, ¿sí? El ritmo era lo que les explicaba del osciloscopio, ¿verdad? Lo que sube, baja, sube, baja, sube, baja, y nosotros tenemos que mantenernos en ese ritmo para que las personas digan, ay, ya me aburrido, ya, hasta sueño me da. Entonces, si usted es una persona dinámica, las personas van a ser ustedes más agradables, ¿sí? Porque el dinamismo activa, ¿sí? Yo, de repente, te digo, tal cosa, miren esto, miren lo otro. Es para que ustedes se pongan atención, ¿sí? Entonces, y acá también dice, ¿verdad? La creación de transiciones suaves, ¿verdad? Esto fue la demostración que les hice brevemente en la aplicación para que lo tomen en cuenta, ¿sí? Y esto dice, la creatividad, ¿de dónde viene? La creatividad viene del estudio constante. Realmente, la creatividad no es algo que yo me invente y digo, ah, yo voy a ser creativo el día de mañana, no. La creatividad viene del conocimiento. Si usted no está adquiriendo el conocimiento, si usted no está practicando, por ejemplo, nosotros en creatividad ocupamos psicología de la gestal, ¿verdad? Por ejemplo, es una psicología bastante bonita que le ayuda a aterrizar cosas, ¿sí? Entonces, esta es creatividad, ¿sí? Esto lo aprendí con un compañero, ¿verdad? Con un amigo de BBDO. Y me decía, no, nosotros, aplicar la gestal, me decía yo, ¿qué es eso? ¿Por qué no lo he aprendido en la universidad? No, es que esto, este es otro conocimiento. Entonces, esta psicología le ayuda a ser creativo, ¿sí? Para ser creativo, por ejemplo, ustedes, haga un ejercicio. Están las técnicas de Feynman, también, ¿verdad? ¿Sí? De Feynman. ¿Quién es Feynman, verdad? Un científico, físico. Entonces, él le dice algunas recomendaciones para que usted se aprenda un tema. Dice, seleccione un tema, explícalo, haga un mapa conceptual, haga una estructura, compártalo, y vaya escribiendo. Cuando usted va escribiendo, va desarrollando creatividad. Por ejemplo, yo les puedo decir, vaya, diga, vamos a hacer, en términos prácticos, 50 stories para aumentar las ventas en 100 dólares cada semana. Y usted tiene que pensar, ¿cómo voy a aumentar las ventas? ¿Qué es lo que se está vendiendo? Y le van a salir un montón de preguntas. Entonces, con las técnicas de Feynman puede ser creativo. No lo digo yo, lo dice la ciencia, es la física. Porque él ocupaba bases científicas de la física y otras ciencias, ¿ok? Luego, dice las temáticas. Entonces, si nosotros queremos aplicar que las personas, que nuestros colaboradores, estudiantes, nos entiendan a nosotros. Recuerden, por ejemplo, ahora, compañera Daisy, ¿qué les estaba diciendo con respecto al color amarillo? ¿Se recuerda? ¿Qué tipo de transiciones decía que eran? ¿Le está dando una temática? Ni se dieron cuenta. Creo que sí, o no. ¿Qué dije? No, no me di cuenta. ¿No se dio cuenta? Vale. No, no. Vale. ¿Quién levanta la mano si se dio cuenta cuando está hablando del color amarillo en las transiciones? ¿Yarixa? ¿Quién se acuerda del color amarillo? ¿Qué está hablando del color amarillo? ¿Qué temática? ¿No se dieron cuenta? Yo me acuerdo que mencionó que parecía el sol. Correcto. Esa era la temática. Ya vieron. Bueno, ahorita hice un análisis de conciencia, un discernimiento y puse en práctica la creatividad, ¿sí? Si las personas son creativas, entonces yo les puse el sol, el color amarillo, el sol, dice. Mire, esto es como una transición, les dije. Esto es una temática. Esto es esto. Entonces, la temática es que ustedes tienen que definir, por ejemplo, esto se parece, por ejemplo, al agua. Por ejemplo, esto se parece al sol. Esto se parece al viento. Esto se parece a la luna, a la percepción de la luna. Este efecto se parece al efecto de sueño. Porque es un efecto como si estuvieran un sueño, ¿verdad? Que aparece en unas transiciones, ¿verdad? Entonces, esto es lo importante, ¿sí? Y recuerde que si nosotros, así como dice, ¿verdad? Queremos hacer transiciones suaves para Instagram Story, tenemos que conocer a nuestra audiencia. Imagínense que nuestra audiencia no le gusta el color rojo. ¿Qué haría, compañera, si no le gusta el color rojo para las historias? O las personas no les gusta ese color para hacer transiciones. ¿Qué haría en su caso, compañera? Compañera de IC, Marisela Dominguez. Cambiarlo. ¿A qué color? Imagínense que son personas de 35 años, ¿verdad? ¿Qué color les gustaría? Son jóvenes que escuchan música electrónica. De 35 años van a la universidad y comen paletas, ¿verdad? Y panes en chorio. ¿Sí? Podría ser color... Quiero ver. Ajá. Bueno, si fueran mujeres, tal vez serían colores como colores pasteles suaves. Correcto. Podría gustar el color negro o colores grises. Sí, entonces a eso le llamamos el... O sea, comprender nuestra audiencia para mantener nuestra audiencia comprometida. ¿Qué quiere decir? Que la audiencia, recuerden, es como un gatito, ¿verdad? En un cordel, entonces la audiencia lo va estudiando a ustedes, ¿sí? Recuerden, por ejemplo, yo estoy seguro que más de alguno ya me estudió, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué conclusiones llegaron? Cabales esas que están pensando, ¿sí? Ah, el profe parece de la película. No, no soy de la película. Pero esas conclusiones, ¿cómo va a mantener la audiencia? Cautiva, ¿sí? ¿Cómo va a mantener la audiencia que no se le duerma? Que la audiencia no mira aburrido su contenido. Entonces, ese dinamismo, como digo, ustedes pueden leer un libro, pueden estudiar cómo funciona After Effects, cómo funciona Capcom, cómo funciona Sony Vegas. Entonces, eso es lo que necesitamos, ser súper creativos, estar absorbiendo el conocimiento, ¿sí? Entonces, de repente, por ejemplo, ahorita hay unas modas de transiciones bien increíbles, ¿sí? En las redes sociales. Entonces, usted no se aburre porque las gentes son fluidas, son mucho dinamismo, ¿ok? Bueno, ya vamos por acá, vamos a hacer un pequeño resumen, ¿verdad? También, pues, estos otros efectos, ¿verdad? Son súper avanzadísimos, pero igual, ¿verdad? Esto lo vamos a seguir viendo, ¿verdad? En las otras sesiones, ¿verdad? No crean que solo es una sesión de las transiciones, esto, pues. Yo siempre les digo, la clase de ahora, traten la manera de replicarlo en la práctica, ¿sí? Bájense la aplicación o lo pueden hacer a través de un Sony Vegas portable, ¿sí? Entonces, esto, como les digo, o busquen apoyo, ¿sí? Si no tienen esa aplicación, traten la manera de pedir ayuda, ¿verdad? No al 911, sino que ayuda a un amigo que sepa de edición, que sea buxo, así como dicen. Un amigo que le guste, un amigo que sea dinámico, ¿sí? Entonces, Andrea Sofía Castro, cuénteme, ¿qué aprendimos en la sesión el día de ahora? ¿Sí? Adelante. Escuchamos. Buenas noches, pues, aprendimos lo que fue la edición de Stories con respecto a las transiciones, qué efectos les podemos poner, en qué programas los podemos editar. ¿Qué le gustó de la sesión? ¿O qué cree que fue el aprendizaje que se llama? ¿Lo más nuevo? ¿Lo más reciente? O lo que le llamó a Siva, la curiosidad, ¿verdad? Por seguir investigando. En lo personal, me llamó bastante la atención lo que fue la aplicación de Sony Vega, ya que, bueno, como usted mencionaba, ¿verdad? De las aplicaciones que se ocupan en diseño, pues, yo solo había ocupado lo que fue After Effects. Más sin embargo, Sony nunca la he tocado, ni otras aplicaciones. Bueno, Canvas sí, pero lo que es esa, no. Y la Ayo está un poco más fácil. Está más fácil. Me pareció bastante relevante. Fue más relevante. Ok. Excelente, compañero. Daisy, Marisela, dígame, cuénteme, ¿qué le pareció la clase? La verdad, muy interesante, porque yo, sinceramente, casi nunca he editado videos así, ¿verdad? Y, pues, los voy a poner en práctica en las aplicaciones que usted nos ha dicho, los programas también para aprender y a... Y sí, la verdad que sí, me parece interesante hacer cualquier tipo de video e ir viendo las diferentes... ¿Cómo se llama las...? ¿Opciones? Las diferentes opciones que tiene para ir viendo cuál le va mejor y los colores también. Ok. Excelente. Compañera Tania Concepción Sánchez, cuéntenme. ¿Qué le pareció la clase? ¿Qué aprendizaje significativo cree que ya puede aplicarlo el día de mañana, a las 8 de la mañana? Hola, compañera. Hola, compañera. Igual, hola, buenas noches. Igual es la forma de editar los videos. Creo que hay detalles que uno tal vez en su momento tal vez no se fija, pero son realmente muy importantes para llamar la atención de los clientes, ¿verdad? Correcto. Entonces, hay que enfocarnos en esos pequeños detalles para poder llamar un poco más la atención y no solamente subir un video por subirlo, ¿verdad? Ok. Excelente. Compañera María Rocibel Hernández, la he visto bien concentrada. Cuéntenme, ¿qué aprendizaje o qué cree que es lo que puede hacer más fácil? Editar ya el día de mañana un video, ¿verdad? Que se le presente. Pues, bueno, lo que sí me parece bastante interesante es la aplicación que usted dio. Está, guau, demasiado interesante como para empezar a practicar, ¿verdad? Y, bueno, tenemos mucho que aprender en la aplicación y es bonita porque podemos hacer nuestra edición y como usted estaba diciendo, ¿verdad? Que algo que trascienda, que llame también la atención según el contenido que nosotros podamos ponerlo en la historia, ¿verdad? Algo que sea bien trascendiente, que sea relevante y que capte la atención y que se dé bastante a conocer, ¿verdad? Lo que queramos nosotros dar de contenido. Está muy interesante todo, bastante. Me encantó la clase, la verdad. Hay mucho que aprender, bastante. Ok. Y como les digo, ustedes tienen que practicar. Ya la idea de las clases es que ustedes miren las opciones. Tienen Sony Vegas, tienen Capcom, tienen Canva, tienen herramientas de inteligencia artificial para hacer logos. Entonces, ahora cuando alguien me dice, profe, mire, es que están caros los frijoles y yo no tengo dinero para iniciar, está la herramienta gratis, les digo. O sea, tenés que invertir tiempo. Esa va a ser tu inversión. Invertir tiempo, pero se puede hacer con voluntad. Muchas personas dicen, no, es que todo está caro, es que mire, es que no hay trabajo. Les digo, hay trabajo, pero el trabajo es especializado el que hay ahorita en temas digitales. Entonces, si ustedes se van especializando con el tiempo y la práctica, con causa y efecto, van a poder ir buscando esas oportunidades, ¿sí? Incluso hay trabajos tan sencillos y tan chistosos como hacer memes, ¿sí? Memeterapia para empresas, sí, en serio. Acá en El Salvador he visto algunos emprendedores que están en eso. Entonces, ellos venden a través de memes, por ejemplo. Y en otros países también. Y eso, no les digo que hagan memes, ¿verdad? Sino que hagan Instagram Story, pero que las hagan dinámicas, las hagan divertidas, sean creativos, investiguen un poco los conceptos. Y esa es la intención, ¿ok? Bueno, entonces, con esto vamos finalizando la sesión. Sin antes agradecer su atención, su compromiso. Y recuerden que el día viernes vamos a reponer la clase anterior, ¿sí? Vamos a ir con los temas continuos. Pero la idea es esa, ¿sí? La tarea que les dejo, ¿verdad? Y es una tarea voluntaria. Es que descarguen la aplicación de Capcom, por ejemplo. Los que pueden y los que les gusta más la parte de Sony Vegas, descarguen un portable. Un portable, pues, o sea, lo encuentran en internet, ¿verdad? En un sitio web que no sea virus, ¿verdad? O sea, tampoco les digo que bajen un virus, pero hagan el esfuerzo, ¿sí? Esto, como les digo, da pistos, ¿sí? ¿Saben cuánto gana un editor por video? Por cada video está ganando entre 10 dólares, 15 dólares. Por video, 20 dólares. Y parece sencillo, ¿sí? Pero si ustedes tienen la practicidad, tienen la teoría, la práctica, pueden cobrar eso, ¿sí? Y no se tiene que, o sea, al principio cuesta tirar la base, por ejemplo. Pero ya después solo van replicando el mismo modelo, estandarizando procesos, y ya tienen plantillas, ¿sí? Y así se puede vender. ¿Se vende? Sí, se vende, pero, como les digo, creen la oportunidad y creen en ustedes mismos, ¿ok? Pasen buenas noches y nos vemos el día de mañana a la misma hora. Muchas bendiciones. Adiós. Buenas noches.